Bien, fue la pregunta. Dante Aro, de acuerdo con tu criterio, ¿está o no penetrado el aparato oficial por el crimen organizado? Es que en la reflexión es impensable el crecimiento que se ha tenido de estos grupos delincuenciales sin el apoyo institucional y sin el apoyo social. Es decir, hay desde luego una penetración en los diferentes niveles, es uno de los aspectos que deben de alguna manera cuidarse para poder atacar de manera afiaciente como lo han hecho países que han enfrentado estos problemas de primer mundo y que han reducido significativamente la parte de este accionar es, primero, la parte del financiamiento, la parte que tiene que ver con el brazo armado y una de las partes es el atacar la penetración, la parte de la protección política, hablamos de los funcionarios, de los exfuncionarios que están colaborando de alguna manera. El dejar hacer, el dejar pasar o el accionar también de alguna manera es. Y sí, con las grandes gananciales que se dan, desde luego que es lógico, sobre todo se ha dado. Pongo un caso emblemático, el caso de Michoacán, en donde un gobernador interino y personalmente un hijo de un gobernador constitucional estaban involucrados con un grupo delincuencial en Michoacán. Es decir, en los diferentes niveles, presidentes municipales, estructuras federales, se ha visto la parte del involucramiento, la penetración que se ha tenido para poder cooptarlos. Entonces, sí hay un trabajo muy, muy fuerte por hacer por esto, que haya una limpieza, una constante vigilancia para poder desarticular esto. Esa es una de las columnas, una de las bases o de las ruedas que tiene que atacarse constantemente. ¿Es imposible o es posible vigilar, controlar, monitorear los movimientos económicos de personas ligadas con el crimen organizado? Bueno, las estructuras financieras, desde luego, que permiten, a través de las diferentes situaciones, creo que los mecanismos para poder saber las operaciones financieras que se dan, cada vez se hacen con mayor compañía. O sea, a lo que vamos, cada vez es más difícil poder, de alguna manera, evadir. Desde luego que hay triangulaciones muy sofisticadas a través de terceros de empresas en islas o en lugares donde el secreto bancario. Hay una serie de cuestiones. Sin embargo, el Estado mexicano ha dado una legislación que puede, de alguna manera, ayudar a destrabar esto. Tenemos, desde luego, una serie de medidas para hacerlo. Sin embargo, pues yo creo que aquí hay veces que estas articulaciones que se tienen no se toman de manera muy adecuada o no se hacen, no profundizan. Hay, inclusive, en la parte de los entramados que se dan, bancos que han participado, el caso de las sanciones que ha habido. Y sí es muy importante que este ataque que se le dé al financiamiento, al blanqueo de capitales, al lavado de dinero, sea un trabajo constante. Porque de ahí es una piedra angular para poder sobornar, para poder, de alguna manera, seguir adquiriendo ese poderío por parte de estos grupos delincuenciales. Y en este sentido, sí se tiene que trabajar. No es una cuestión únicamente nacional, sino también internacional. Y hay la parte de las convenciones para poder lograr esto. Nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, detectan cualquier irregularidad que tengamos nosotros en nuestra declaración de impuestos, en la parte que tiene que ver. Entonces, sí hay los mecanismos, sí hay la parte que tiene que ver con la parte del entramado, afinar las cosas, pero sobre todo aplicar lo que existe. Yo pongo la cuestión legal en materia penal de la extinción de dominio, donde el Estado tiene la facultad de quitarle a ese grupo delincuencial, a la delincuencia o a los delincuentes, propiedades, bienes inmuebles, etcétera, para que puedan, de alguna manera, estar desarticulados. Sin embargo, en el caso del Estado de Jalisco, a partir de que se entró más de dos años, no se ha dado ningún caso. Entonces, sí es necesario aplicar todo el andamiaje jurídico a la mano disponible para poder tener la claridad de atacar todas estas variables que nos dan la delincuencia organizada. La vea norteamericana, el gobierno norteamericano, ha señalado 44 empresas en Jalisco ligadas al crimen organizado. Y no pasa nada. ¿A qué atribuyes esto? Efectivamente, la parte de la inoperatividad, en donde algo se señala o está establecido a nivel legal, a nivel de reglamentos de leyes y la parte de que realmente se aplique. Es decir, ese camino que venimos batallando, en gran parte, producto de la impunidad, de que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que realmente se aplique y que se castigue realmente a que esté infringiendo. Tenemos actualmente, a nivel nacional, un 97-98% de impunidad. Es decir, estamos hablando prácticamente que 2% solamente se castiga de los delitos que se están cometiendo. Una puerta de entrada muy, 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 muy grande para los que delinquen. No hay una disuasión y, en este sentido, la parte que tiene el Estado, el yus punendi, el derecho de castigar, se ve reducido muy sustancialmente, generando esto, pues también desconfianza, falta de credibilidad en los ciudadanos ávidos de que realmente exista seguridad, que exista justicia y que realmente, pues, no se están haciendo las cosas. De los comentarios que hace el auditorio, este me llama la atención. El señor Quevedo dice, en el gobierno, quien menciona a los medios de comunicación, las detenciones y los operativos y los resultados del funcionamiento de los llamados grupos de inteligencia, han utilizado ya un término, se detuvo sin un disparo. Y pregunta, si lo hacen sin disparos, ¿por qué ahora dicen que lo hacen? ¿Por qué no lo hacían antes? ¿Por qué se dan casos como Tlataya, donde se afirma que fusilaron a civiles? En fin. Sí, esa es una parte muy peligrosa que yo veo, en donde las autoridades, a través de sus instituciones, mandan un mensaje, inclusive de mentira, donde se afirma, en el caso de Tlataya, en el caso de Ayotzinapan, en el caso de algunos lugares de Michoacán, en donde afirman con declaraciones que fueron enfrentamientos, que una serie de cuestiones, y después las investigaciones vienen a tumbar estas declaraciones oficiales que se hacen, mermando mucho la credibilidad de las instituciones establecidas. Y en este orden de ideas se tiene que cuidar mucho, sobre todo si queremos construir un Estado de Derecho democrático, social, que realmente es una aspiración que se tiene, este tipo de mensajes en donde existe la impunidad, donde existe la corrupción, que se tiene de alguna manera que atacar, pero que estas mentiras que se quieren hacer institucionales y que luego después son desbaratadas, es un mensaje, se está investigando lo que pasó en Tanguato, se está investigando porque, a pesar de que hay declaraciones, a pesar de que hay una serie de cuestiones por autoridades, por funcionarios del más alto nivel, se está de alguna manera viendo que a lo largo de las investigaciones se destruyen estas y sale, desde luego, que hubo mentiras, que hubo falsificaciones, que hubo alteraciones. Esto es lo más grave. ¿Por qué? Porque en el colectivo, en la parte que tiene que ver con la ciudadanía, este tipo de situaciones, desde luego, pues se presentan a que se esté mintiendo y haya una falta de credibilidad. Dante Aro, dos cosas se están preguntando. Una, ya está cerrado el caso del helicóptero militar derribado en vías de purificación. Y dos, ya se tranquilizó, ya se congeló la zona caliente, limítrofe, Michoacán, Jalisco, en la zona de La Barca y Villahermosa. Bueno, aquí en la parte del helicóptero, creo que siguen las indagatorias internas dentro de la parte que tiene que ver con el orden. Creo que está investigándose por parte de las autoridades, específicamente la Procuraduría General de la República. Las instancias, en ese entanto, militares que están haciendo su deslindes, sobre todo viendo la parte de las situaciones. Hay un probable responsable de cómo se dio, los corresponsables están, de alguna manera, diciendo que el cárter Jalisco Nueva Generación, a través de sus operadores, fueron los que dan. Sin embargo, todavía no se han detenido a los autores intelectuales y materiales de esto. Hay todavía un proceso que se está siguiendo. Y la parte que tiene que ver con poner el control. Bueno, está la presencia, se llegó por parte de las autoridades federales en esta denominada Operación Jalisco. La presencia, se hablaba de 10 mil, en el estado de fuerza, 10 mil personas, 10 mil, en este caso, activos personal, operadores, tanto militares, como de la policía federal, como gendarmería, que estaban haciendo presencia. Más de 300 vehículos especializados en esto, para poder determinar. Y al menos, en esta presencia, ahorita se tiene lo que se le llama el control territorial, al menos en este sentido disuasivo. No quiere decir que haya terminado la situación, porque esto es una situación que viene por lustros y que no se va a terminar únicamente con la presencia. Tiene que haber una serie de situaciones donde el tejido social salga establecido, donde hay una serie de adecuaciones, y realmente que haya lo que es el romper la estructura operativa de todo lo que significa el entramado de esta empresa, Cártel Nueva Generación, en donde se termine, se aprisione, se desmantele, para poder decir que realmente, al menos, esta situación que se presenta ha sido controlada. ¿Sigue viva la investigación en el sentido de la reacción militar en contra de supuestos miembros que intervinieron en el derribo del helicóptero? Porque padres de familia, personas ligadas con esos que, 11 muertos por el lado de los civiles, protestan y dicen, oigan, pues estos eran trabajadores de una mina, estos eran agricultores, y no nos han dicho, ¿cuál es tu opinión en relación con esta investigación de la muerte de los supuestos atacantes del helicóptero? Sí, aquí se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo, que no vayan a, bueno, se presenta una fragante violación a los derechos de las personas, los que realmente no están involucrados, que tuvieron la desgracia de estar en el momento equivocado y en el hogar equivocado, y en este orden de ideas, la parte de la construcción que se pide es que se establezcan los canales adecuados, los mecanismos para que no haya esta violación. Nosotros veíamos que nuestra constitución, a través del artículo 29 constitucional, establece lo que se llamaba el estado de excepción o el estado de sitio, que es una facultad que tiene el Ejecutivo Federal con aprobación del Congreso de la Unión, para que en determinado lugar puedan suspenderse lo que se denominan las garantías individuales, los derechos, con la finalidad de devolver la tranquilidad, de devolver una serie de circunstancias. Sin embargo, es con un tiempo determinado, en un lugar determinado, y que se tiene que dar así. Aquí hay lugares de estado de excepción, pero que no están con este proceso constitucional, para de alguna manera devolver la tranquilidad. Es decir, se han hecho las cosas en la praxis, sin embargo no se han respetado muchas veces los procedimientos. Pausa.